Vamos a ponernos de acuerdo para desarrollar estos proyectos, por una parte, también tengo una reunión con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en México, en un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entonces voy a participar en ese evento y estaré también con el presidente. Y tenemos una reunión con el Comisionado Interamericano de Derechos Humanos, el doctor Jesús Orozco, para preparar un trabajo que estamos desarrollando en temas de derechos humanos con la Comisión Interamericana. Es un observatorio interamericano que vamos a desarrollar en el mes de mayo, en donde vamos a invitar a un grupo de expertos internacionales. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.